Bueno amigos de Rumba TV, quiero invitarlos a todos a que no se pierdan nuestro programa y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos arroba Visabi TV y en Facebook Visabi. Yo les mando un beso y un abrazo, no se pierdan nuestro programa que de verdad tenemos artistas maravillosos. Un beso. Chau, chau.